Shalom, bienvenidos a Viva las Tardes con Elaine. Aquí desde la ciudad de Miami, te saluda el Coronel para decirte que cualquier invitación a tu iglesia, a acampamentos, a eventos cristianos, puedes contar conmigo. Me puedes llamar al 561-466-2505 o escribirme al elcoronelpty.gmail.com elcoronelpty.gmail.com Y nos vemos el lunes a las 8 de la noche con el Coronel. No se lo pierda. Bendiciones.